La energía geotérmica está disponible en lugares como Islandia, donde hay mucha actividad volcánica. Han dejado de depender de las energías fósiles para obtener electricidad. En Zuru, cerca de Malay, en la India, los excrementos humanos se usan para alimentar el alumbrado público de la ciudad. Otras ciudades indias lo están considerando. En China, la presa de las Tres Gargantas es la mayor central hidroeléctrica del mundo. Está diseñada para producir tanto como 22 grandes centrales alimentadas con carbón. Aunque no es energía verdaderamente renovable, y pese a su controvertida reputación, la energía nuclear está experimentando un resurgimiento. Actualmente proporciona a Francia el 70% de su electricidad, y varios gobiernos están planeando la fabricación de nuevas centrales. La cultura, la educación, la investigación, la innovación, son recursos inagotables. Ante la miseria y el sufrimiento, millones de ONGs demuestran que la solidaridad de los pueblos es más fuerte que el egoísmo de las naciones. En Bangladesh, un hombre ha tenido la idea de crear un banco impensable, solo presta dinero a los pobres. En apenas 30 años, el banco ha cambiado la vida de 150 millones de personas en todo el mundo. La Antártida es un continente con recursos inmensos de los que nadie se podrá ya apropiar. Una reserva dedicada a la paz y a la ciencia. Un tratado firmado por 49 estados lo ha convertido en patrimonio de toda la humanidad.